En este programa que hemos llamado Vamos a Andar, queremos encontrarnos fundamentalmente con buscadores. Pablo entiendo que es un buscador y lo que vamos a intentar esta tarde es adentrarnos en sus valores y en sus porqués. Victoria Montaner y Carlos Mascarón nos ayudarán en ese intento y el propio Pablo, que se expresa con tanta pasión y claridad, también nos ayudará. Pablo afirma que todos tenemos una historia que contar y no ha de ser hechos extraordinarios sino cotidianos más bien. Buscar y conocer a la familia, buscar la amistad, es un regalo de la vida, buscar a Dios. Además de los entusiasmos propios de la juventud también está la belleza de buscar la justicia, la fe, el amor, la paz, buscar la libertad y la verdad, buscar el bien de los demás, buscar el sentido de la vida, buscar el significado y el cumplimiento de los sueños. Gracias Pablo por aceptar nuestra invitación al programa. Vamos a andar. Nuestra vocación es la de reflexionar juntos, pensar, ser buscadores y hacerlo juntos. Muchas gracias. Gracias Andrés por esta introducción. Bueno Pablo, la primera pregunta es quizás la más inmediata y la más difícil. Queremos saber quién es Pablo España. Como sabemos que te defines, en alguna ocasión te has definido como buscador y preguntón, pero ¿quién es realmente Pablo? Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Me divierte muchísimo porque bueno, nunca voy a estar un plato. Así que gracias por la oportunidad y enhorabuena por la iniciativa, porque deberíamos poner de moda este tipo de contenidos y enhorabuena a vosotros porque mi vocación es periodista y por eso desde Seekers yo creo que hago tantas entrevistas en ese sentido. Y a la pregunta de quién es Pablo España, yo soy un chaval como vosotros, como Don Andrés, como vosotros dos, o sea, como las personas que tenemos aquí también, que se hace preguntas, que busca respuestas, que le encanta la vida y que es un chaval muy sencillo. Eso te diría, que me hago muchas preguntas desde pequeñito, quién soy, quién quiero ser, realidad o fantasía, amistad o dinero. Bueno, intento buscar la verdad sobre mí mismo, sobre los demás, sobre las cosas y de una manera como muy pase-gol que decimos, ¿no? Eso es eso yo. En algún momento nos hablas de un pepito grillo que dentro de ti te ayudó a afrontar la realidad, a parar, a repensar el camino, a persiguir del reloj. Hay dos realidades que nos impresionan, que la primera es que llegaste a tocar fondo y la segunda es el apoyo a la familia y los amigos. La necesidad de pedir ayuda y de sentirte acompañado. Defínenos esto y definenos cómo lo buscas ahora. Pues mira, siempre solemos decir o siempre suelo decir que hay que poner de moda pedir ayuda. En mi caso lo entendí hace cuatro años y yo creo que es eso, ¿no? Que hay que intentar cuando uno que no puede solo, porque es imposible, es aquel que te diga que puede solo, vamos, no he conocido todavía a nadie. Pues en mi caso me llegaba mi gran realidad, como yo creo que a muchas de las personas que estamos, los domingos, ¿no? Esa sensación de decir, ay, 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 ¿qué me está pasando? Me solía llegar los domingos. ¿Por qué? Porque quizás mi pepito grillo, como estás diciendo, me llegaba los domingos. ¿Por qué? Porque tu pepito grillo, tu alma, tu conciencia, que suele hablar, yo creo que todos los días, pero cuando le dejas entrar, en mi caso suelen ser los domingos, porque había más silencio en mí. ¿Y por qué no un sábado? Porque estaba saliendo. ¿Y por qué no un viernes? Igual. ¿Y por qué no un lunes, martes? Porque quizás estaba en la uni y luego salía, tomamos unas cañas y tal, ¿no? Entonces el domingo me llegaba a mi gran realidad. ¿Qué pasa? Que cuando no eres quien eres, llega un punto en que la vida te da, porque la vida tiene muchas oportunidades, ¿no? Y en mi caso, pues en 2017 me llegó ese momento y gracias a Dios, pues ese toque fondo, ese momento de oscuridad, ¿no? Esa noche oscura del alma que a veces hablan muchas personas, ¿no? Pues no me quedó otra opción que pedir ayuda. Cuando tienes muchísimo miedo, pides ayuda. Y entonces, pues gracias a eso, empecé el camino donde estoy ahora, que es intentar ser yo mismo, sin ser otro. Porque en mi caso estaba con muchas caretas. Así que eso es. Bueno, ahora tienes un proyecto precioso. Bueno, ahora lleva ya ocho años de camino. Se llama We Are Seekers. Seekers en inglés se traduce como buscadores. ¿En qué consiste este proyecto y qué es lo que buscáis? Pues mira, Seekers nació hace ocho años, en 2013, y surge de una necesidad propia de intentar buscar respuestas. De esto mismo que estáis haciendo vosotros, pues exactamente nació así. De decir, oye, ¿por qué cuando estamos en la vida y llegamos a unas copas o llegamos a la tele o vemos los contenidos o los que son? Me preguntaba por qué. ¿Por qué no existen contenidos más sanos? ¿Por qué? ¿Por qué vende lo que vende y esto no vende, no? Yo decía, oye, bueno, pues voy a intentar en la medida de mis posibilidades, intentar generar estos espacios de conversación para que haya al menos una persona en Murcia que diga, ey, 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 que yo quiero escuchar esto y que le salve a él. ¿Por qué? Porque yo no tuve eso. Yo buscaba desde pequeñito, eres un culo inquieto, pin, 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 y vas, pues vas viendo, vas no sé qué, pero no encuentras ese canal. Entonces, Seekers nace de una necesidad de intentar encontrar respuestas. Y también, una de las cosas que me estoy dando cuenta ahora, es intentar encontrar personas que hablen tu idioma, que no es muy fácil. Bueno, os definís como la primera red social física. Sí. ¿En qué consisten los eventos y las actividades que lleváis a cabo? Consiste en hacer planes que yo creo que son sencillos y que a todos les gustan, pero nadie hace. Me explico. ¿A quién no le gustaría que un día, os lo pongamos a vosotros, tres? Oye, os recojo el viernes en un autobús, quedamos aquí en plaza no sé qué, traer una mochila, pillar una suadera, unas tapas, no sé qué, que volvemos el domingo a la misma hora, a las siete de la tarde, tal, no sé qué, que vais a conocer gente que habla vuestro idioma, vamos a hacer momentos de juegos, de diversión, de no sé qué, y vamos a hacernos preguntas. No, pues eso es Seekers. ¿Qué es Seekers? Oye, ¿sabes cortar un jamón? No, pues vamos a aprender. Oye, ¿has visto cine clásico? No. Desde que estoy en Seekers veo cine clásico y digo, pero ¿cómo es posible que no veamos cine clásico los jóvenes? Es que es una barbaridad, es un canteo el cine clásico. ¿Club de lectura? Hacemos club de lectura. Oye, me flipa el surf, pero no he hecho surf en mi vida, montamos una excursión a hacer surf, ahora hay 30 de la tribu que se van el siguiente fin de semana a hacer surf. Oye, es que no es hacer surf, da igual, si el tema es estar y aprender. Entonces, los planes, tú piensa en una familia donde todos nosotros nos ayudamos y hacemos cosas. Oye, es que resulta que Victoria hace meseros. Oye, pues dile a Carlos que para su boda podría llamar a no sé qué. Oye, es que Don Andrés tiene un taller y no sé qué. Oye, pues vamos a llevar el coche a Don Andrés porque resulta que una familia donde nos ayudamos y nos echamos un cal entre todos. Eso es Seeker. ¿Qué es Seeker? Personas. Pues precisamente estas personas que se hacen unas preguntas muy trascendentales, muy importantes. Hemos visto en la página, en vuestra página web preciosa que tenéis ahí una introducción que dice que somos buscadores y somos de respuestas a las grandes preguntas. Pues, ¿qué quiero construir en mi vida? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Quién quiero ser? Y te pregunto a ti, Pablo, como fundador de este proyecto, ¿tú podrías responder a estas preguntas? ¿Has encontrado el sentido último de tu vida y ya podrías contestar a esto que la tribu, como llamas a tus seguidores, buscan? Pues yo creo que la vida es un camino, pero yo sí que creo que tengo, o sea, si antes, yo lo explico con un ejemplo práctico. A mí lo que me pasaba con 27 años, y ya os lo cuento para que no lleguéis ahí, cuando se me rompía la persiana de casa, se me caía la casa entera. Por lo tanto, no había edificado mi vida sobre roca. ¿Qué pasa ahora? Que gracias al trabajo, gracias a pedir ayuda, gracias a Dios, pues cojo y digo, oye, se me rompe la persiana, llamo al persianista, le digo que la arregle, le doy un dinero por su tiempo, también tiene mensaje esto, y adiós, 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 porque ya he edificado sobre roca. Entonces, ¿quién quiero ser? El chaval de siempre, juguetón, sencillo, divertido, con pasión y tal. ¿Quién quiero ser? Aquella persona que esté bien conmigo mismo. Entonces, ¿cómo? Intentando ser mi mejor versión hoy. Oye, ¿qué me pasaba antes? Yo creo que nos pasa a todos también. Nos juzgamos un montón, ¿no? Entonces, pa, 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 no me acepto. Entonces, claro, cuando no me acepto, no te acepto a ti, o no lo acepto a vosotros. Como me exijo, os exijo a todos, ¿no? Entonces, llegó un punto en que empecé a quererme porque primero sentí el amor. Entonces, empecé, por fin, a poder dar. Y mi fin a día de hoy, mi propósito sería, y es, que no sé si va a cambiar a medida que vaya pasando la vida y el camino, sería llegar a ser, que todavía no lo soy, un buen padre de familia. Ojo, entendiendo buen padre de familia, no como padre de familia, sino vamos a más profundo. Padre de familia significa, para mí, padre de familia es un sacerdote. Padre de familia puede ser una monjita. Padre de familia puede ser un... Para mí, un padre de familia, una madre de familia, es una persona que está edificado sobre roca. Que sabe cuáles son sus valores y son innegociables. Que tiene esos límites que son infranqueables. Que eso, para mí, es un padre, una madre de familia. Esa persona que lucha por la lealtad, por la nobleza, por su vida, por su palabra como moneda de cambio. Ese sería, a día de hoy, ese propósito, o si me preguntas, ese sería hacia dónde voy. Con mucha ayuda, ¿eh? Solo, si posible. O no, o en mi caso lo puedo. Bueno, Pablo, como sabes, la pandemia ha creado mucha incertidumbre en la gente, y en específico en los jóvenes, ¿cuál crees que es el papel de We are the Seekers en este año tan complicado de pandemia? ¿Molestar? Es chinchar. ¿Por qué? Porque a mí, si hubiera existido esto, con mis 17, mis 15, mis 22, mis tal, me habría chinchado el domingo. Porque habría tenido el run run. Por eso digo Pepito Grillo. ¿Cuál es la función de Seekers? Molestar. Chinchar. Tocarte la puerta y decir, ¡Ey! ¿Qué tal te va la vida? ¿Te va bien? Y entonces el que investiga, ¡Juey! Hay mucha gente que dice, ¡Juey! Me encantan Seekers. ¿Pero qué hacéis? Es que no me atrevo, es que hacéis preguntas y tal. Busca. En su palabra lleva buscador, ¿no? Pues busca. Pero claro, hay personas que a día de hoy todavía no están en ese proceso de saber quiénes son, de buscar. Y tienen miedo, yo lo he tenido. Por eso yo no puedo juzgar. Cada uno creo que tiene sus tiempos, ¿no? Entonces, en mi caso, te diría que los jóvenes... O sea, el mensaje de Seekers a nosotros, a los jóvenes, sería, existe para tocar tu puerta y decir, ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Sabes? Es como para abrirte un poco y decir que no pasa nada porque pidas ayuda, no pasa nada porque aceptes que eres como eres, no pasa nada por quitarte esa careta y hacerte vulnerable. No pasa nada por ser real. Real reconoce a real. Real reconoce a real. Real reconoce a real. Estamos vivimos en un mundo como de caretas, ¿no? De, me pongo en el Instagram sonriendo y luego me tomo antidepresivos. Me no sé qué, me no sé cuántos, ¿no? Falta autenticidad. Entonces, el mensaje de Seekers para vosotros, para nosotros, jóvenes, sería, hay que ser auténticos. Que ser otro no está de moda. Muy bueno. Precisamente hablando de los tiempos ahora mismo actuales, yo veo a toda la gente que me rodea, la universidad, el posturío de Instagram, los tiempos de Internet, lo que acabas de comentar, de enseñar una cara sonriendo y luego, en realidad, no es real, ¿no? Entonces, no sé si tú te imaginabas en algún momento que con la juventud de hoy en día, con esta, bueno, esclavitud de Internet, esclavitud de las redes sociales, si te llegaste a imaginar en algún momento el alcance que iba a tener We Are Seekers. Contáis con más de 15.000 seguidores en Instagram. No sé si en algún momento lo pudiste imaginar. ¿Y cómo ha ido creciendo a lo largo de todos estos años este proyecto? No. No. Y, ojo, yo he sido el primero que en mi cuenta personal de Instagram he subido una foto porque me veía y he buscado él. O sea, yo he sido el primero para que os deáis cuenta que al final hay que contarlo. O sea, yo he sido el primero. Pero cuando eres consciente y dices, oye, necesito ayuda, necesito, oye, pues es que me pasa esto, encuentras a personas que dicen, oye, yo también. ¿Y por qué no lo cuentas? Ah, no, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿No se puede contar que todos tenemos problemas o qué? Y así encuentras ayuda, ¿no? Entonces, ¿las redes sociales son un problema? Yo diría que nosotros podemos, somos el problema, pero también somos la solución. La pregunta es, ¿qué te aportan las redes sociales? ¿Estás atrapado o no estás atrapado? ¿Cuánto tiempo inviertes al día en la red social? ¿Por qué subes la foto? Yo he llegado a subir foto porque necesitaba la aprobación de los demás. ¿Por qué estás subiendo? Entonces, hazte esas preguntas y entiende. Oye, ¿por qué dedico cuatro horas a esto? Vale, cuatro horas, ¿y qué hago con mi día? Pues podría dedicarle quizás media hora a irme a una iglesia y estar. O podría media hora hacer un paseo. O podría media hora para llamar a mi amigo que nunca llamo y nunca tengo tiempo. ¿Qué cosas, no? No tenemos tiempo, pero sí para cuatro horas para esto. Es hacer preguntas. Eso es. En la web de Seekers encontramos testimonios de cómo supone Seekers para los miembros de la tribu. Alberto lo define como un salón de casa. Rafa confiesa que es su pasión. Para Jaime es dinamita y para Ángel es aprender a aprovechar las oportunidades y reinventarse. ¿Qué es para ti? Seekers para mí es autenticidad. Seekers para mí es autenticidad. Porque es verdad. O sea, lo bueno que tiene Seekers es que te da como mucha cosa entrar. Porque estamos acostumbrados a mucho complejo, ¿no? Y claro, Seekers es sencillo. Entonces, ¿cómo explicas algo sencillo? Pues, caca culo, pedo, pico. Eso es Seekers. O sea, pues, es la sencillez. Entonces, la sencillez no se explica, se vive. Entonces, ¿qué es para mí Seekers? Autenticidad, sencillez. Es entrar solo, porque la gente suele venir solo, y sales acompañado. Porque dices, anda, pero si estoy teniendo oxígeno aquí. Entonces, eso sería para mí Seekers. Y cuando la tribu hace estas preguntas en grupo, las actividades que has comentado antes, ¿cómo encuentra las respuestas? ¿Cuál es la clave? Pidiendo ayuda. ¿Qué es lo que hacemos desde hace ocho años? Pedir a personas como don Andrés, como a vosotros, o como a las personas que tenemos ahí, oye, contarnos qué habéis hecho. ¿Para qué? Para aprender. O sea, yo siempre digo, tío, nada de lo que te vaya a pasar en tu vida, no le ha pasado a otra persona. Lee. Ya la ha pasado, o sea, ya la has pasado. Léete la Biblia y entenderás tu vida. Ya está. No, es que no, no lo entiendes. Pues lee, lee y lo entenderás. Entonces, Seekers es poner un altavoz, por eso el logo es un altavoz, a personas para que nos cuenten, oye, que el reloj más grande, que no, que el coche más, que no, que lo de la fama, que no, que no, que no, que por ahí no es. Pero claro, eso no está en prime time, eso está en miniatura. Pero lo que aprendí es que a veces no hace falta salvar al mundo, sino con ayudar a dos, tres, eso ya es una maravilla. Porque quizás lo otro pueda ser lo que yo a veces peco, que es ego, ¿no? De guau, tal, no sé qué. Leer, pasear, conocer a los tuyos, disfrutar de la vieza día a día, amar al prójimo y a Dios, la familia, la gran vocación de ser un buen padre, menudo de proyecto de vida, ¿no? ¿Piensas que es un mito que los jóvenes pasamos de todo y que solo nos interesan, y que no nos interesan las grandes cuestiones que pasan en el mundo? No, sin duda no, porque lo vivo, hoy hemos quedado 30 o 40 a hacernos preguntas. O sea, a las 7 de la tarde. Y esto que estamos haciendo hoy se hará y se hace seguramente en diferentes sitios. O sea, existen, existen grupos. Lo que pasa es que no tienen un altavoz. O si tienen un altavoz, no es tan grande, pero sí que existen. Simplemente hay que buscarlos. Eso es lo que hay que hacer. Totalmente. Y para alguien que se quiera unir a We Are Seekers, ¿qué tiene que hacer? Y luego, volviendo a una parte más fría, a lo mejor del proyecto, ¿cómo se financian todas estas actividades y cómo puedo ser parte de We Are Seekers? Primera cosa, ¿cómo encuentras Seekers o cómo te haces de la tribu? Buscando. No lo voy a contar. Se busca. Porque, no, pero es que, oye, cuéntanos. Buscáis. Y el que busca, encuentra. Punto. Y el cómo se financia Seekers. Durante ocho años hemos contado con la ayuda de marcas que nos decían, oye, pues te pongo esto para que puedas soportar el proyecto, la producción, el videógrafo, el sonido, el merchandising y demás. Y desde el 8 de julio del año pasado, el 8 de julio del 2020, sacamos un modelo de suscripción para decir, oye, ¿hay alguien por ahí que esté dispuesto a pagar un dinero por pertenecer a la tribu de los Seekers y ayudar también a este proyecto y recibir contenidos para intentar ser nuestra mejor versión? ¿Sí o no? Y, gracias a Dios, y tras un trabajo de ocho años, a día de hoy, bueno, hoy justo hemos cerrado las suscripciones porque hemos pasado las 500 suscripciones en Seekers y, bueno, pues hay que ordenar y preparar lo que viene siendo la segunda temporada porque ni en nuestros mejores sueños nos habríamos pensado que 500 personas por todo el mundo, Uruguay, Puerto Rico, España, Francia, Australia, pusieran un dinero por recibir contenidos para molestar, que te hagan pensar. Eso significa que hay esperanza. Como buscador que eres, como Seeker que eres, me gustaría que de todo lo que has encontrado estos últimos años, que nos contaras un poco o que nos recomendaras películas o, por ejemplo, un libro, algo que te haya sorprendido en estos últimos años y qué valores de verdad. Pues, mira, en la época donde las caretas, o sea, en la época de las caretas, que es vuestra edad, que entiendo que estaréis ahora en la edad de las caretas, completamente normal, el libro que me ayudó fue El caballero de la armadura oxidada para quitarme esas caretas. Quizás libro que nos leemos en el cole, no entendemos nada, ni papa, y te lo lees con 25 y dices, ah, vale, 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 ya lo entiendo. Un libro que también me ha ayudado mucho por ese toque humano es Sucederá la flor, de Jesús Montiel, un crack. Una película que vi hace poco, que fue del cine clásico de Seekers, que no es clásico, pero que yo puse cine clásico, es La gran belleza, que explica brutalmente, brutalmente, cómo la vida mundana, la vida vacía, la vida del deshumanizado, pasa factura. Y cómo de repente un tío de 65 años dice, 65 años después me doy cuenta de que no llevo una vida lograda. Entonces esa peli hay que verla todo el rato muchas veces, para darte cuenta que la verdad es otra cosa, que la belleza está en otros sitios. Lo que pasa es que no buscamos, nos da miedo. Y un libro que también me encanta es Serenidad, de Alfred Sonnenfeld, La alegría también de noche, de Olai Zola. Son libros pequeñitos de mesita de noche. Y mi libro de referencia, que ya me he leído varias veces, es Las leyes universales de la vida, de John Templeton. Que es brutal. ¿No las apuntamos? Sí, 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 tienes que apuntarlas. Pues ya ha pasado el tiempo. Ah, sí, qué maravilla. Ha pulgado el tiempo. Bueno, a Victoria y a Carlos siempre agradecidos, porque la verdad que ya ves que es una maravilla trabajar. Sí, sí, lo hacéis muy bien. Trabajar con ellos. Es lo máximo. Y a los profesores para que ya les califiquen. Sí, sí, sí. Ya le darían el grado ya. Total. Bueno, y a ti muchas gracias, porque yo me imagino que estás muy liado. Me ha impresionado mucho también cosas que he leído, el cariño que tienes a tu familia. Eso me parece tan bonito, ¿no? Que lo pongas como un gran valor, ¿no? Y, bueno, te hemos visto un hombre real, un hombre vulnerable, un hombre sencillo, apasionado. Sí. Pero yo, sobre todo, creo que veraz. Es lo que realmente nos impacta. No edificado sobre roca, como dices tú. Y eso se lo debes a los demás. Todos lo debemos a los demás, ¿no? Yo creo que, vamos, auguramos que vas a ser un buen padre de familia. Vamos. En ese concepto amplio que has manifestado. El programa se llama Vamos a andar, o sea, que aquí también somos buscadores. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a vosotros, sois unos cracks. Muy bien. Sí, que lo son. Muchas gracias.